Por un lado el poder judicial diciendo una cosa y por otro lado el ejecutivo y el legislativo diciendo lo contrario y ya no hay otro poder que pueda dirimir, quedaría el asunto trabado, por eso se hablaría de una crisis constitucional. El llamado es a que con madurez acatemos lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que cualquier diferencia que podamos tener sepamos encauzarla y dirimirla a través de las instituciones, a través de los canales formales, mi llamado es a que se acate la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus términos una vez que el asunto sea votado. Por ahora lo que conocemos es un proyecto, habrá que esperar a la discusión y a la votación, pero una vez que se haya resuelto, en última instancia, esa resolución se debe de acatar. ¿Pareciera una decisión política también el Senado? Bueno, miren, primero yo lo que sugeriría es estudiar el proyecto a fondo, como ustedes saben son muchísimas páginas, acaba de hacerse público, necesitamos leerlo con responsabilidad. Segundo, es esperar a la discusión, pero sobre todo esperar a la votación, porque este asunto aún no se ha votado. Pero en cualquier escenario, mi llamado es acatemos lo que resuelva la Corte y sigamos funcionando como una democracia funcional. Senado, hablando de votación, ¿se encuentra este conmigre de evaluación para evaluar los perfiles que le corresponden al Senado? ¿El impacto a votar en contra de lo que vemos que en Cámara de Diputados ya se ha pronunciado la propia correndadora Mariluna, se ha pronunciado en contra de esta pregunta? Sí, nuestra posición es muy sencilla. Si estamos en contra de la reforma constitucional y votamos en contra de las leyes secundarias, porque consideramos que esa reforma es un fraude y que es destructiva, pues no vamos a avalar una etapa del procedimiento como es la instalación de los comités de evaluación. Nosotros vamos a ser consistentes, vamos a ser congruentes, creemos que es una mala reforma para el país y por lo tanto vamos a votar en contra. Esto no significa que no reconozcamos el problema. Claro que hace falta una reforma judicial. El problema es que esta reforma no se diseñó para mejorar la justicia. Se diseñó para que Morena tenga el control del Poder Judicial y eso no le conviene al país. Gracias, senador. Gracias, senador. Prometo escuchar.